Este yo fui En el estudio En el brazo de tu amor Bebes tu culo Bebes tu culo No lo puedo llevar Más que esto es bajo Más que esto es bajo Tú lo más que yo Cabal de sol ¿Qué es lo que no eres tú? Eres tú Echa un buen Más que esto es bajo Más que esto es bajo Pero no es tuyo No eres tu culo Bebes tu culo No lo puedo llevar Más que esto es bajo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!